En el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, el Ayuntamiento de Mérida presenta la app ArbolMid, que permite consultar y conocer las características del arbolado urbano de Mérida e incluso aprender a identificar las especies de árboles que pueden encontrar en la ciudad, así como su importancia para la sustentabilidad. El alcalde Renan Barrera Concha recalcó que su administración ha buscado desde el inicio tener una política cada vez más consistente en el ciudad o del medio ambiente, con acciones a favor de la sustentabilidad en las que todas y todos disfrutemos del mejoramiento de nuestro medio y se eleve la calidad de vida de las familias. Recordó que en 2019 viajó a Alemania a invitación del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, donde hizo el compromiso para que Mérida tenga por primera ocasión un presupuesto destinado a acciones para combatir el intercambio climático, convirtiéndose en el único municipio del país en lograrlo. Dijo que la app que se presenta hoy es uno de los frutos de ese acuerdo y en ella se combinan la creatividad y la tecnología, pero también la responsabilidad y la solidaridad para el cuidado del medio ambiente. En su intervención, Andrés Rojo Maurer, asesor de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en Mérida, hizo un reconocimiento al interés del alcalde por buscar cada vez más y mejores herramientas que abonen al desarrollo sostenible. Notivisión.